Bueno, y luego por tema de películas, ¿vale? Bueno, ya anunciaron un montón de películas en la Comic Con, de las que, bueno, a lo mejor repasamos un poquito ahora después, pero salieron los actores e incluso los trajes que iban a llevar en Los Eternos. Interesante, ¿no? La verdad que un elenco muy amplio y no sabemos nada de qué va a ser esta película, no sabemos dónde van a ir los tiros, ¿no? Una duda que tengo con respecto a los trajes, porque bueno, había visto la foto, pero no era de mucha calidad tampoco, la foto. ¿Esos trajes son artworks? ¿Son artes? Sí, son artes. Ah, vale. A ver, una sensación que me dio, te voy a decir la primera sensación que me dio cuando lo vi. Ya teníamos los Power Rangers. También lo pensé, ¿eh? De diferentes colores. Exacto, exacto. Bueno, aquí sale ahora Zordon, ya y te da. Yo qué sé. Eso es algo que me gusta. Es verdad que Marvel casi siempre ha respetado más o menos los trajes. Bueno, en Marvel Studios sí ha respetado trajes. Fox, con el tema de los X-Men, no tanto. Sí, pero bueno, en X-Men yo, no por defenderlo, sino por el hecho de que creo que en la época en la que salió X-Men, como que no se atrevía todavía a meter a gente con mallas delante de las cámaras. Pero quizá a lo mejor a lo largo del tiempo, ya que lo conocen y tal, no sé, a mí me hubiera gustado verlo. Hoy en día todavía veo complicado que saquen un Loezno con mallas amarillo y con... O sea, hay que hacer muy bien el traje para... El tema de los trajes era el tema de la identidad. Sí, sí, claro. A ver, yo quiero ver a Cíclope con ese traje azul ceñido. Claro, claro, porque... Y claro, y a la Bruja Escarlata con su característico traje, aunque sea en un sueño, pero molaría verlo. O sea, Dios, no vamos a ver como personaje ya definido así, pero en el sueño este que pueda tener o en cualquier rollo, la verdad es que molaría mucho verlo. En cuanto a los trajes de los eternos, la verdad es que son un poco... No están mal, pero el tema de cada uno un color totalmente diferente. No sé, a lo mejor tiene un porqué. No sé. Sí, puede ser, seguro. Pero bueno, yo, mira, esa película la veré por... Es que no sé lo que voy a encontrar. Claro, porque es algo nuevo. Es algo como cuando nos vimos Guardián de la Galaxia y todavía no habían leído nada de ellos y tal, porque yo poco había leído de Guardián de la Galaxia antes de ver la peli. Me da la sensación que puede ir más por Capitana Marvel la forma de hacer una película que Guardián es. Pero me equivoco. Puede ser, sí. Realmente, sí, las dos son así del universo, estelares y tal, pero... O sea, Guardián es y Capitana, pero Capitana tira por otro sitio diferente. Esperemos que Capitana Marvel 2 sea otra cosa. Yo creo que será más amplio visitar a... Es la idea, que no esté tan terrenal, que no sea nada en la Tierra, que se vea más cosita. A todo esto, en Eternals también se ha revelado que Kit Harington, se llama Harington, ¿no? El actor de Juego de Tronos que interpretaba a John Nieves, aparecerá en la película. O sea, como un personaje que se llama Caballero... ¿qué? Caballero oscuro, Caballero Negro, algo así. Caballero Negro, sí, Caballero Negro, sí. Entonces, ¿él va a ser el protagonista, tú crees? ¿O será un personaje que aparezca ahí? ¿O la mención de la Tierra podría ser? Este es un personaje súper complicado, también para meterlo en el universo cinematográfico, creo yo. Porque es un personaje que viaja, si no me equivoco, viaja en el tiempo y cosas... Me da la sensación de... No sé, igual me equivoco. Igual lo tienen todo pensado, no lo sé. Pero me da la sensación de que no va a ser tan conjunto a este universo. Hay un punto ya aparte en Endgame. Y ahora van a hacer... Y ahora va a ir como... Habrá líneas, hay muchas líneas de argumentos, pues, Blade y otros por un lado. Y luego llegará un evento el día de mañana y se juntarán todos, ¿vale? O la mayoría. Sí, sí, que en este caso cuatro veamos un evento donde los una, ¿no? Claro, pero que no tienes detrás las gemas todo el día o cosas así. No, no, no. Es la sensación que me da. Sí, sí, sí. Yo creo que también va a ser... Que no va a haber un arco detrás tan unido. Aunque han dicho que las gemas van a tener influencia en próximas fases. O sea que... No había escuchado yo eso. Creo que lo habíamos comentado. Tenemos a Adam Warlock ahí en la nevera. O sea que... Bueno, a Adam Warlock que se vio también, ya sí por comentar un poquito el tema, se vio a Ryan Gosling que también podría ser Adam Warlock, ¿eh? Hablando con... Aunque estaba hablando con Taika Waititi, pero bueno, Taika Waititi se ve que es una representación bastante fuerte ahora en Marvel, ¿no? Porque ha estado también detrás de Endgame y tal. Entonces, podría ser, ¿no? Que fuera un enlace, que este director conozca al actor por H por B. No sé. La verdad que le pega, ¿no? A Adam Warlock, a... Sí. A ver en cumplir. Yo lo veo guay. Es un actor bastante bueno. Lo veo muy polifacético. Lo mismo de hacer una comedia que te hace un drama bueno. Así que... Sí, no. Por el actor no será... Está bien. No, no, no. Bueno, y luego también entonces, de los eternos comentamos algo más. Salió también alguna imagen de los... ¿Cómo se llaman esto? Celestiales. ¿Qué te parecen? Y decían que salían también los... Los observers, esos, los observadores. Sí, sí, los vigilantes, ¿no? Los vigilantes. Hostia, pues eso está muy interesante. Esto se está yendo por la rama, ¿eh? Se está yendo muy loco esto, ¿eh? Esta fase, aparte de ser todo nuevo... Sanchi... Sanchi, este... ¿Qué más? Tenemos, yo qué sé, personajes de series como Blade y... Series no película, Blade también... O sea, hay mucho personaje nuevo. Mucha arriesgar, como por ejemplo los eternos. Y como tú decías, ¿no? Antes, ¿no? Muchas ramas por ahí diferentes. Que a ver cómo... Lo que más me llamó la atención es que... Creo que todo el mundo pensábamos que esto iba a ir, será el universo. ¿Ya? Y las películas... Es muy terrenal todo. Sí, de hecho, han dicho que tratará sobre... La directora había comentado que tratará sobre qué es el ser humano. Sí, yo creo que... Realmente, los cómics cuentan como lo crearon los... ¿Los Kree eran o los Skrull? No, los Kree, ¿no? Eran los que crearon a los humanos como una raza trabajadora o algo así. Y luego de ahí salieron los inhumanos y tal. Así contaban los cómics la distribución de los eternos y de los inhumanos y de los mutantes. Y todo esto lo comentaban así, como que eran claros. Yo creo que la historia que irá sobre su participación durante la historia humana. Sí, yo creo que sí. Han estado escogidos. Pero por otra parte también tenemos, yo te digo, han salido los Celestiales. Tú me estás diciendo que van a salir los Vigilantes. Es que es muy complicado, a ver, para mí es muy complicado porque si los eternos han estado aquí durante tantos años... Que no se haya dicho antes nada... ¿Por qué no salieron a ayudar contra Thanos? No entiendo lo que te quiero decir, pero bueno... No se lo pueden explicar, algo les ha pasado... Claro, claro, a ver, esto pasó también con Capitana Marvel, dices, coño, ¿por qué no viniste a ayudar antes? ¿Quién sabe si Thanos vuelve a aparecer y es que se vio enfrentado ante a los Eternos? Con alguna de las gemas, no se sabe. Claro. O sea, tengo que funcionarlo así perfectamente. Y los tenía enterrados en la gema del alma. Y después de la película de Endgame, como han aparecido todos, también han aparecido ellos. Oye, pues molaría, ¿eh? Claro. Hay solución para todo, está claro. O bueno, como el chasquido también pudo afectarles a ellos, ¿no? Era el universo entero, ¿no? Es una de las posibilidades, el chasquido de Hulk, por ejemplo. Es una de las posibilidades de que como no controló... Claro, no controló lo que pidió, en cierto modo, pues se haya creado mutantes o lo que quieras. Claro, claro. Pues sería también bastante interesante. O es otra opción, sí, sí. Que lo haya creado él. Es que el tema de los mutantes, a ver cómo lo meten. La verdad es que estoy muy intrigado por eso, ¿eh? Yo iría metiéndolos poco a poco. Sí, como se ha comentado, de hecho Kevin Feige dijo eso, ¿no? Que no va a ser del día a la mañana. Claro. La gente habla de una película de... Poco a poco, en alguna que otra película, alguna mención, alguna aparición. Claro, la gente habla de una película de X-Men y yo creo que la película de X-Men va a tardar mucho en verse. Antes de los Cuatro Fantásticos. Claro, claro, sí, esa es más sencilla, yo creo. Pero creo que los X-Men van, pues por ejemplo, en Cuatro Fantásticos saldrá uno, un personaje de los X-Men. En Blade salga otro, en Doctor Strange salga, pues, de Buca Escarata, que es un agotante. No veo, un combo de Blade y lo X-Men, qué locura, ¿eh? Por ejemplo, yo, mira, a ver... Tengo ganas de ver el combo de Spider-Man y lo X-Men, tío. Eso me hubiera encantado. O Spider-Man y Deadpool. O Spider-Man y Deadpool. Pero bueno, no cerremos puertas, ¿eh? Me parece súper tardía la fecha de Black Panther 2. O sea, en 2022. Mucho tiempo, ¿no? De una película a otra, de una película a otra. Bueno, eso confirma que la fase 4 no son dos años, son tres. En principio. Claro, claro, porque es verdad, porque... A no ser que esté mi día ya en la fase 5, como Blade. Que ellos decían que era la fase 5, lo mismo es mentira. Y luego está en la fase 4 y... Claro, que como esto... Antes de su película, como hizo Black Panther, puede aparecer Blade en otro evento. O en otra película. Claro, claro, claro. No sé, no sé. Bueno, me está... Lo que me hubiera gustado mucho era ver a Blade de alguna forma peleando o intentando cazar a Morbius, tío. Eso hubiera sido de la forma que se hubieran unido los dos universos. Es que ya hubiera sido brutal en ese aspecto. ¿Qué me querías decir? Me estaba diciendo... Nada que nada, que en Black Panther yo creo que lo han puesto por enseñar algo en cuestión de películas. Creo que no han puesto... Es que han enseñado muy poco, han enseñado a los Eternos, que ya lo sabíamos. Y Black Panther, que aunque no lo dijeron, lo sabíamos. Sí, pero bueno, han puesto la fecha y creo que es una fecha orientativa. Igual mañana cambia... Y aquí en medio debería estar también Capitana Marvel 2, porque me parece también mucho tiempo. Y Guardianes, pero Guardianes creo que igual se va para el 23, ya. Me parece también una infinidad de tiempo. Una infinidad. Bueno, después, aparte de Marvel, también podemos nombrar unas cositas antes de empezar a meterme un poquillo con lo de Sony y tal, que quiero comentarlo contigo antes de cerrar ya el vídeo. Salió también una imagen de Mastón como Cruella, que van a hacer la película de Cruella, ¿no? A mí no me termina de convencer esto. Tampoco es que sea una de mis películas favoritas de Disney. Es que está entrando... Hay un rumor por ahí. No sé si es rumor o es verdad. Sí. Pero lo de Aladdin 2... Esperemos que no suceda. En favor de que sí. De hecho, está confirmado ya de un modo... Joder, pues... No sé, no sé. Para mí, para mí, Doom 2 fue muy mal. A mí no me gustó nada, te lo juro, ¿eh? Claro, claro, sí. Hay cositas que sí están muy bien. Muy de Tim Burton. Hay cosillas que están guay. Pero no me encantó. ¿Alabín te gustó? Me encantó. Sí. Así que, claro, claro. No, no, es que no me guste. Es que no le veo continuidad. Porque la historia... No, no, realmente sí que tiene continuidad. Tiene la continuidad de las películas de animación. Hay películas... Pero el genio no es genio. Ya. Bueno, es genio... En la peli, en la peli, en la peli. En la peli, en la peli. En la peli lo hace humano, ¿no? En la peli lo hace humano completamente. Sin embargo, en la de animación lo hace libre. No le quita los poderes. De hecho, se comentaba de que la segunda parte podía ser una precuela del genio. De cómo se transformó en el genio. Ah, vale, vale. Si fuese eso, sí. Pero yo me refería a que hiciesen el retorno de Jafar. Sí, por ejemplo, el retorno de Jafar. O, bueno, a ver. Jafar puede estar sin el genio de alguna forma. Aparte de que ese no lo veo común. Ese es uno de los problemas que tengo yo con la película de Jafar. A ver, a mí no... Jafar también no me gusta nada. La película me encantó y se lleva... Sí, está bien. ...9 porque, vaya, es que Jafar es mi película favorita de Disney. Y, claro, yo creo que está muy bien adaptada. Adaptada, ¿no? O sea, no es plano por plano, pero sí que hay muchas cosas. Y es bonito. Y la cosa que me dio de más también me parece guay, ¿no? Hay gente que critica, por ejemplo, el tema Bollywood. Pero es que es lo que son, ¿sabes? Están ahí y tal. Y, bueno... Me gusta... Creo que me gustó más, sumándolo todo, lo bueno y lo malo. Creo que me gustó más a Aladín que a El Rey León. Sí, bueno, porque a Aladín arriesga, ¿no? A Aladín arriesga. Es que en El Rey León... Es que yo no puedo decir. Es que me mataron las canciones en El Rey León. Todas. ¿Pero las has visto en original? Sí, sí, la versión original también hacen de las suyas. Y, bueno, es que, claro, para mí la mejor canción del Rey León... Para mí, claro, son gustos propios. La mejor canción es la de Skyrim y se la cargaron completa, tío. Sí, yo lo vi raro. O sea, a mí me gustó la película, pero ahí es verdad que hay alguna... Sí, sí, la película yo la disfruté. De hecho, la vi en 3D y en 3D es un lujo verla. Sí, ¿no? Se ven unos planos muy guapos. Pero sobre todo al principio, cuando ves la ratita esa que se va moviendo por ahí y ves esos planos con cómo se traspóndo y todo eso. Sí, sí, está muy bien. Pero sí, y eche de menos esa... A ver, estamos hablando de una película de Disney. Y aunque sean animales e intentes hacerlos reales, necesitas que esas caras te transmitan algo. Y a mí no me transmitían porque querían... Claro, somos animales. Pero, sin embargo, la película de Venirlo a la Selva... Esa me encantó. Las canciones para mí... De hecho, fue la primera película de Live Action que me impactó. Para mí es la mejor de momento. Como hagan todas las películas... ¿Y quién está detrás? ¿Yo, un favorito? Sí. La verdad es que es buen director, ¿eh? Las cosas como son. Ahí hizo Iron Man 1, puso las bases prácticamente, tío. Y para que veas ahí, Disney es un poco cabrona, entre comillas. Porque Jon Favreau tuvo sus problemillas con Disney y lo apartaron. Lo apartaron hasta que, bueno, luego habrá negociado o sea, pero... Supongo que tienen mucha amistad con Robert Downey Jr., la verdad. Así que supongo que... Se supone, si no me equivoco, él iba a hacer Vengadores. Ah, ¿sí? Pues no lo sabía. Y fue al final Josh Whedon. Parece que Josh Whedon siempre va al rescate de... Pero hoy se anunciaron, Hugo, un montón de películas que no voy a ponerme a nombrar porque es una locura todas las películas que se anunciaron de Disney. De Disney y Pixar. Un montonazo de películas. Yo vi uno, pero no sé si son fake algunas. No lo sé. Igual lo que tú estás diciendo es completamente... Yo hablaba de ese. Yo hablaba de una imagen que sale de una cantidad enorme de películas. Sí, hay Peter Pan, un montón por ahí, ¿no? Ahí donde me metía yo la de Dumbo 2. Vale. No sé si es real o no, pero sí. Si es real, o sea, es... Es una locura. Demasiado. Es una locura, sí, sí. Es una locura. Vaya. Y supongo que... Me llamó la atención que está el Silmarillón ahí. Del Señor de los Anillos. Sí, pero tiene Disney los derechos de... Del Señor de los Anillos. Creo que no. Bueno, a no ser que lo hayan dividido y lo de... El Silmarillón sí esté libre por ahí de... De derechos. De derechos. No lo sé. Puede ser, puede ser. Pero sería una locura. Y además ahora que van a hacer la serie en Amazon. Ya, ya. Pues eso. No lo sé. No sé, no sé. Eso es que cogerlo con pinzas. Yo aquí, por ejemplo, la página que yo estoy viendo de información, yo no he visto esa imagen. Y yo lo que veo, por ejemplo, es Frozen 2. ¿Vale? Que sí que... Bueno, que eso se supone que estaba claro, ¿no? Eso lo sabía como un mundo ya. Ya había salido incluso... No sé si ya ha salido el tráiler, incluso. Un tráiler o teaser o algo así, sí. Algo ahí ya. Sí, hay algo. Así que... Bueno. Y luego también se vio algo de Mulan y de Maléfica. Para terminar ya con esto, ¿no? Se vio un... ¿Mulan? ¿Viste el tráiler de live action de Mulan? No lo vi, no lo vi. Es lo que más... Es una película asiática. De... De... Saburais, de tal, de eso. Perfecto. O sea, me encantó. O sea, no se ha visto nada de animación. O sea, es que claro, no sale el tráiler. Pero yo creo que acabará saliendo y será una sorpresa. No lo habrán sacado porque igual no está ni hecho. Igual no está ni hecho. Sí, yo creo que no está hecho tampoco. De hecho, todavía no lo han confirmado que saliera. De hecho, dicen ahora mismo... De momento, se parece ser que no sale. Pero bueno. Claro, pero bueno. Eso también lo dijeron con el tigre de Aladín y al final salió, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es verdad que bueno. De hecho, salió en el tráiler una escena en la que después la película sale con el tigre al lado. Decían que la amiga iba a sustituir al tigre. Claro. Pero bueno, la amiga ya sabemos a quién sustituyó. Es el amorillo de... No, me parece curioso. Todas las escenas estas del genio ahí intentando conquistarlas me pareció bastante divertida. Además, es que Will Smith es súper carismático y le pega al genio total. Sí, está bien. Y bueno, ya para terminar, si de las películas antes de hablar con eso, es Maléfica, ¿no? Que es una película que a mí no me gustó, que es buenéfica porque la película al final la dan como buena. O sea, no se convierte en mal. Eso es lo que pasa muchas veces cuando haces películas de villanos. Que tienes que hacerle a la protagonista y claro, para hacerle a la protagonista... No puedes hacer la película de ella. Si me hubiera contado la historia de otro punto de vista, o sea, otras hadas y que van por Maléfica, como nace Maléfica. No sé, yo me esperaba algo más oscuro. Pero después, más con él, como estaba caracterizada, que estaba chula, ¿no? Johnny and Jolie ahí con Maléfica. Pero después la película me pareció súper ñoña. Y... Que te hagan una segunda parte, es raro, pero bueno. No entiendo el por qué, pero bueno. Vamos al turrón. ¿Cómo esperas tú que ya después fuera de la D23 un poquito? O sea, afecta porque todo esto ha sucedido dentro de la D23, la salida de Tom Holland, como Spiderman dentro del UCM, que sí que seguirá siendo Spiderman, al menos, si no me equivoco, en una película. Sí, una o dos por lo menos, seguro. Una o dos, ¿no? Bueno, entonces, hay un montón de cosas que quedan en el aire. Un montón. A ver, el problema de estas cosas, hay una cosa que queda un poco en evidencia, que es Kevin Feige. En este caso, ha quedado un poco en evidencia. A ver, yo creo que ha quedado como un prepotente, en cierta medida. Bueno, sí, eso en las negociaciones. Pero me refiero en lo que es el comunicado este que ha hecho él y Tom Holland, en Entertainment Weekly, si no me equivoco. Sí. Creo que ha quedado como un poco, eso, ha quedado un poco en evidencia. O sea, porque él dice, hemos hecho las historias que queríamos contar. Mentira. Me ha dejado abierta la película. Bueno, entonces, ¿por qué hiciste Far From Home o por qué la acabaste así? Porque si llega a saber, o sea, hemos hecho lo que queríamos. Pero es que es una cosa que no me cabe en la cabeza, Hugo. Vamos a ver. Si ellos sabían que tenían un contrato, o sea, o lo tenían muy claro. Sí, además lo dice él. Dice, es que esto sabíamos que era finito. Que algún día se acabaría. Si lo sabía que era finito, si lo sabía que era finito, o había alguna posibilidad de no renegociar el contrato y que esto fuera mal. Haces una trilogía con películas que ya, o sea, que sean películas, no que sean un inicio. Porque Spiderman se ve, lo que es Spiderman, lo que es Spiderman, no Peter Parker. Spiderman se ve tres veces entre las dos películas. Sí. Te lo juro, tío. O sea, por ejemplo. Bueno, es que lo mejor de Spiderman en el UCM. Para mí. Con los vinganos. No, no, no. Digo de Spiderman, lo que es Spiderman en sí. Es el final de Far From Home, cuando está balanceándose por Nueva York. Es que la tercera parte ya... Justo, justo, justo. Lo mejor es, dices, quiero ver la siguiente. Claro, quiero verla ya. ¿Dónde estás? Pónmela. Pues, no. La veo en chino. La veo en chino. Pero no, yo no lo entiendo, de verdad. Por eso te digo que si sabía que había una posibilidad de que no existiera, y de hecho él lo está diciendo, como tú dices, que dan evidencia. ¿Por qué no hiciste dos películas que en vez de ir metiéndonos al personaje, tanto como lo ha ido metiéndonos poco a poco... Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Creo que lo que han intentado es que Spiderman esté tan, 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 tan unido al UCM, que lo hemos visto, que cada vez se unía más al UCM. O sea, no podía dar un paso sin hablarse de algo del UCM. Después le dijiste a Sony, ahora te lo voy a dar. Exacto. Que es una presión a Sony. Fue una presión a Sony como diciendo, ¿y ahora qué pasa? En nosotros no piensan. Está claro. Así es el negocio. Porque al final son dos empresas, ¿no? Con un producto de por medio y ese producto que va a un dinero y hay que repartirse las ganancias de una forma u otra y no han llegado a un acuerdo y a tomar por culo lo que comíamos ese producto. Así de claro. Yo sabes, tú lo sabes, mi personaje favorito es Spiderman de... Sí, sí. Me gusta Flash en DC, sobre todo, y en Marvel, Spiderman prácticamente. Y, bueno, mi punto de vista, desde aquí lo digo, ya lo he dicho en otros debates y eso, es que para mí es buena noticia. Es buena noticia desde mi punto de vista para el personaje. Para el UCM, lógicamente es muy mala noticia, lógicamente. Pero es buena noticia en cierta medida, o sea, como tú dices, para Spiderman, ¿no? Porque Spiderman ahora... Para que cuente su historia. Para que cuente su historia, claro. Claro. Pero, ¿qué pasa? Tiene un pasado. Sí, pero bueno. Es el novio de la tía. Sencillo, sencillo. Haces un salto temporal pequeñito en el que él ya está en la universidad, tiene nuevos compañeros, nuevo entorno y ya está. Lo que ha pasado con la anterior, con la película que se supone que iba a salir. Eso fue. Eso ya, lo siento. Eso es como la película de... Yo creo que es como la película... Es como la película de los inhumanos. La película de los inhumanos estaba programada y se borró para hacer la serie y la serie tela. O sea, esa no existe mejor. Dos capítulos, billón, me parece. O sea, que bueno, no sé, es que yo lo veo sencillo, lo veo sencillo. Creo que el problema más grande... O sea, yo no veo problema a Spiderman meterlo en el Spiderman. Veo más difícil que el UCM reconduzca la falta de Spiderman. Pero tú, ¿cómo vas ahora, como Sony, tú como Sony, cómo vas a enfrentar ese salto temporal? O sea, algo que tú ya es tuyo y dices tú, ahora nos vamos a esperar un tal de tela de tiempo. Y ya no solamente eso, sino la gente, el público, espera una continuación de esa película. La gente va a ver, Tom Holland y Leo. Sí, a ver, que yo por mucho que no me guste el tema, voy ahí a ver porque... Sí, claro. Eso está claro, ¿no? Pero que da coraje por el tema este, ¿no? Que nos estaban creando una cosa muy bonita, podíamos verlo en un futuro con otros personajes, que sale mucho. Que por ahí hay gente que me ha comentado, pero es que ahora vamos a ver Spiderman solo, sí. Pero a ver, Spiderman solo lo podemos ver, lo podemos ver en una película de Sony. Y yo te lo juro, tengo la idea todavía de que se arreglen las cosas, que haga Sony una película en solitario y que después lo puedan recuperar de alguna forma. O sea, como estaba, no llevárselo entero Marvel como... Es que depende de Disney, de que se bajen los pantalones y digan, no queremos ganar tanto, como decíamos. Coño, si es que le ofrecieron al final, o sea, me parece que se quedó la cosa en un 25% de... Sí, pero, claro, claro, pero... Más el merchandising que ya se lleva, que no está mal, ¿vale? Es que ese es el problema. Porque, claro, Sony dice, vale, el 25% te llevas, pero date cuenta de que te estás llevando el 100% del merchandising. Y ahí es donde está el dinero. ¿Por qué no pones 50-50 en el merchandising también? Sí, pero mira, es lo que tú dijiste en uno de los vídeos anteriores. Me pegué un poco la rama, pero vaya. El tema de Venom, Venom hizo un montón de dinero también. O sea, ya simplemente teniendo el Spider-Verse... Y otra cosa que dijo Sony, dije, ahí te quedas. Es que Heavy Fades quería controlar también las películas de Sony. A ver, ahí me gustaría, sinceramente. Me gustaría mucho... Yo, como seguidor de Spider-Man y como Sony, ni de coña. Pero a mí por ejemplo... A mí me gustaría por ejemplo... Te voy a poner el ejemplo. ¿Quién controló y quién manipuló el 70% de la película de Venom? ¿Qué habéis hecho? Sí. ¿Estabas bien? No sabías. Sí, sí, salió la noticia hace dos días. Ah, vale. No está acreditado oficialmente. Sí, bueno, eso sí que me he escuchado. No sé si fue de vosotros en uno de vuestros directos. Pero sí que escuché que por la idea de en un futuro meter a Venom, rebajaron la película para que pudiera estar... Claro, y ahora Sony dice, pues ahora vamos a circular nosotros solos. O sea, no... A ver, aquí ha pasado un poco un choque de egos, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Disney ha dicho, dice, no, no, pues si no nos dais lo que nosotros pedimos, las ganancias... Era una puñata. Dice, si no nos dais tal, dice, pues nosotros podemos seguir solos, Disney. Porque nosotros con lo que tenemos armado, del UCM, podemos por nuestra cuenta seguir viviendo. Y Sony dijo, nosotros también. Ya está. No sé, no sé. Y ya está. Y bueno, si después lo hacen bien, Sony... El problema con estas cosas es que durante toda esta semana se ha visto que había gente que estaba muy confundida y que se han dado cuenta de que era verdad lo de que... Es que Tom Holland no tenía contrato con Marvel. Siempre ha tenido contrato con Sony. Claro, claro. Y estaba de prestado. Claro, de hecho decían, pero es otra cosa que no comprendo, que hubo una noticia justo después de que yo saliera del cine de ver Spider-Man 2, leí, o sea, Far From Home, leí una noticia en la que decía, Spider-Man se va, se vuelve a Sony si la película no llega a tanto presupuesto. Sí, eso era un rumor que había por ahí, sí. Era mentira. Pero bueno, pero yo creo que... Fue una de las condiciones. Hiciese lo que hiciese, habría que renegociar. O sea, que da igual. Claro, porque tenían dos películas. No sé, pero a mí, quizá aunque, mira, aunque hagan las películas Sony, que me parece de puta madre, Sony tiene dos de las películas para mi gusto de Spider-Man. Lo que tú quieres, es lo que quería Sony. O sea, que puedes echarle la culpa. Eres un universo e ir metiendo a lo mejor algún personaje suyo, suyo, en el UCM. Exactamente. Un universo compartido. Eso es lo que quería Sony y Kevin Feige. Ahora no hay otra, ahora no hay otra, Hugo. Si se lo han llevado ya de por sí, ahora han... Ya, 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 pero bueno, digo, en el momento de la negociación, que durante toda esta semana, toda la gente, sobre todo la gente que es un poco cerrada, ¿vale? Porque hay seguidores de toda clase, lo sabemos, en un lado y en otro. Pero toda la gente que era muy cerrada, o sea, desde el minuto uno, la culpa era de Sony. Sin saber. Y luego... Te han quitado lo que te gusta, ¿sabes? ¿Qué te quería decir? Sí, pero luego se ha visto que la culpa era del tuyo, de tu jefe. Sí, la culpa... A ver, la culpa es de los dos por el tema... Sí, bueno, sí. Ni cede uno ni cede el otro, ¿no? En cierto modo, Sony es suyo. No, no, pero digo que en cierto modo, Sony es suyo. Claro, claro, sí, sí. Tiene su derecho. Y sabe que puede hacer dinero, siempre ha hecho dinero con este personaje. No solo... Sí, te voy a poner un ejemplo. Yo te dejo el coche. Es un poco un ejemplo, un poco ocurre, pero... Yo te dejo el coche, pero el día que yo necesite el coche, me lo devuelves. Claro, ese trato está perfecto. A mí me parece de puta madre. Claro. A mí me parece de puta madre. Pues Sony necesita, pero estaba dispuesto a compartirlo. Tú imagínate que ahora en un futuro, no tenemos Spiderman en el UCM, y ahora en un futuro, después de haber una película, dos películas en Sony, aparece de nuevo Spiderman y la gente se queda como cuando apareció en Civil War, ¿no? Así que, joder, que estaba otra vez aquí. Sería algo épico. La verdad es que yo todavía tengo esperancita en eso, la verdad, que en un futuro volver a verlo. Yo creo que te recomendaría que te vayas ya haciendo la idea. De que nada. Pero te vas haciendo la idea no como algo malo, sino que hazte la idea de que no vas a disfrutar de un universo, vas a disfrutar de dos. Ya, eso sí. No como Spiderman, pero vas a disfrutar del UCM y del Spiderman. Espero que no sea como bueno. Bueno... A mí menos no me gustó, la verdad. Pero ahora, si tú dices que es por lo que es, también, pues ya también... Yo creo que ahora van a tener libertad y van a hacer lo que de verdad quieren. ¿Saldrá bien o mal? No lo sé, pero yo me he visto esta semana, con todas estas noticias, pues me he puesto a ver Amazing Spiderman y es que me parece un peliculón. O sea, como Spiderman, ver ese Spiderman balanceándose es gloria bendita. Por supuesto. A mí la película... Como las historias, sí, vale. De guión, pues... Los villanos flojean muchísimo. Pero no sé si... No está mal. O sea, cuando lo ves balancear, es lo que tú dices. Además, esos efectos son brutales. Brutales. Creo que incluso mejores que lo que hemos visto de este Spiderman. Pero que... Yo tengo también una idea también que podría pasar, como tú dices, un salto temporal, en el que ya vemos a un Spiderman que ha pasado todo escondiéndose. Imagínate que empieza la película, Spiderman escondiéndose por todos lados porque lo persigue algún villano sabiendo quién es. Pero claro, esta trama no la pueden utilizar, ¿no? A ver, todos los personajes de Sony. Todo lo que es... Todo eso. Ellos ahí... Entonces, sí que pueden continuar la película. Sí, sí, yo creo que van a hacerlo. A ver, ¿cómo se lo monta Sony? Para olvidar a Happy. Para olvidar a personajes que no son suyos. Porque, por ejemplo, creo que Ned no es suyo. Y que la niña rubia, que es la novia de Ned, tampoco es suyo. Porque son personajes nuevos, inventados y no tienen los derechos solo. Bueno, sí, ella es que es... MJ es... MJ es inventado, inventado. Pero... No, existe, existe. Este es... Joño, ¿cómo se llama el personaje este? Michelle... No sé qué se llama. Michelle... Michelle Jones. Michelle Jones, eso. Sí. Y la otra es Betty Brand. La rubia es Betty Brand. No, no, no. No es Betty Brand. Es Liz. ¿Cómo se llamaba? Liz. No, Liz es la de la primera película. Ah, la de Homecoming. Sí, es verdad. Sí, la rubia es Betty Brand, que es la secretaria del Daily Google. Sí, sí, es así, sí. Vale. Pero que ya te digo que hay personajes que... La mismísima novia de él. Yo es que creo que esos personajes que tú dices, sobran. O sea, tampoco pasa nada como si no. Sí, para mí también sobra. Yo quiero ver a Mary Jane, como que diga a la gente, no, es que queríamos meter algo fresco, algo que no se haya visto. Yo creo que el salto ese pequeñito de ir a la universidad ya es perfecto. O sea, metes a Mary Jane ahí, a Gwen Stacy, a quien quieras. Metes a Carl Connors, metes a Harry Osborn. Es que es muy sencillo, o sea... Bueno, a ver, a ver, no sé yo. Creo que es sencillo. Yo creo que es sencillo. Y mi teoría es que Spider-Man se encontrará con Venom, el simbionte está viendo un mejor huésped, se va ahí y Eddie Brock, ahí es donde se enfada y ya tiene algo en contra de Peter Parker, mejor dicho, de Spider-Man. Y luego, ya sabe, ya sabe que, y luego intenta recuperar el simbionte y ahí es cuando, pues, Peter Parker se desprende de eso, por todo lo que sabemos, las historias de siempre del traje y ya es cuando veríamos al Venom con su araña blanca en el pecho. Es cuando vería otra vez a Eddie y ahí es donde veríamos, pues, de verdad, el odio que tiene hacia Peter Parker, ¿no? No, es sencillo, en cierto modo no es muy difícil. Sí, no, no, eso está bien, está bien. Además, ve a Spider-Man con Venom, yo creo que lo quiere ver todo el mundo. Y Carnance en el fondo, y Carnance en el fondo. Sí, yo, yo, mi teoría era algo así como que Venom y Carnance se peleaban por H por B y Spider-Man no sabe quién es el bueno, empieza, se mete en la pelea y ponte al final que mata a la novia, o sea, que Carnance mata a la novia de, o sea, de Flash, ¿no? De Flash no, y eso es otro, es Flash, ¿no? No, ¿de quién? De Eddie Brock, dice. Eso, de Eddie, Eddie. Eso, de Eddie. Sí, y mata a la novia de Eddie Brock y entonces por eso se mosquea Venom, o sea, lo que es él, Eddie Brock se mosquea y quiere matar a Spider-Man porque por su culpa Carnance ha matado a... Sí, alguna cosa también, también puede ser. Sí, sí, sí. Al final, somos productores, guionistas y... Yo es que creo, creo que, a ver, yo entiendo, entiendo la postura tuya de gente que le ha gustado al Spider-Man en el UCM, entiendo de que... ¿A ti no te gustó nada? Es que no le veía futuro. O sea, sí, la gente dice, oh, es que este Spider-Man va a evolucionar, lo veremos durante muchos años, ya, pero ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Dentro de 10? Yo creo que la cosa era que tenía futuro, ¿no? O sea, a ver si me explico, que era un desarrollo. Me gustaría, me gustaría, me gustaría saber de verdad, bueno, es que tampoco, tampoco nunca nos iba, no nos dirían la verdad, tampoco. Yo, de verdad, ya, nunca lo vamos a ver. Bueno, pues, a ver, fíjate después de hace poco, este año o el año pasado, se supo un montonazo de cosas de la cuarta película de Spider-Man de Saint-Rayne, ¿eh? Pero un montonazo de cosas que salieron a la luz. Salió a la luz que iba a salir en el buitre de John Markovic, o sea, un buitre en santísimo, vaya. Lo último, lo último de Tom Holland, de hecho, creo que salió hoy la noticia, es que Tom Holland dijo que ya se ha comunicado con Sony y ya los guionistas ya están... Está ilusionado por empezar una nueva etapa. Y que le han comentado ya cositas de que va a salir y que está emocionado, o sea, que tiene ganas de conocer a sus nuevos compañeros, a los personajes con los que va a interactuar, me refiero. Claro, claro. Ya, pero ahí la cuestión es esa, que nos han situado una cosa y cada dos años nos quitan una peli de Spider-Man, tío. Menos mal que por lo menos nos van a quitar el gasto, por lo menos. Yo creo que Sony ahora, teniendo esto, porque además hace unos días también parece que Sony ya tenía ya la mosca detrás de la oreja y compró Insomniac Games, los creadores del videojuego de PlayStation 4. Pero, o sea, que la sensación que me da a mí con esto y lo de Tom Holland es que Sony lo está teniendo todo cogido. O sea, quiere tenerlo todo bien agarrado, lo que es en cuestiones de merchandising y de derechos de Spider-Man, tenerlo todo cogido para explotarlo. Que, bueno, para eso se compra esa licencia, bueno, para explotarlo. Y creo que, desde mi punto de vista, yo creo que puede salir muy bueno y, joder, es que un Spider-Verse como tiene que hacerse, esperemos que sea así, hay ganas, hay ganas de verlo. Esta mañana también leí, hablando así de Spider-Man, que Disney Plus iba a sacar una serie de Spider-Man. Sí, es que los derechos de la animación los tiene Disney. Pero, ¿cómo va a ser eso? Entonces, pero animación... Animación en televisión, supongo. Claro, por eso te digo, porque luego está la película de un universo del Spider-Verse este de un... ¿Cómo se llama? Claro, a ver, creo que ahí hay distintas licencias, porque si te das cuenta, en Club Disney, bueno, en Club Disney, Disney XD, creo que se llama ahora el canal, ¿no? Y hay serie de Spider-Man. No es serie de Spider-Man, porque justo antes, cuando Spider-Man se fue a Marvel Studios, se creó esta serie de animación que hay ahora y se canceló la que había antes, que era Ultimate Spider-Man, si no me equivoco. Y esa no era de Disney. Y, o sea... No, no, Ultimate Spider-Man no, perdón. Una serie animada, podrían haber hecho una serie animada en condiciones, no que al final es que la que están dando ahora de Disney es muy, muy Disney, o sea... Es muy, muy infantil, sí, sí. Exacto. Y la que acaban de anunciar ahora es... Más todavía. Lo dicen ellos que es para niños, o sea, imagínate. Ya lo dicen ellos que es para niños. Bueno, pues esto ha sido más o menos todo lo que hemos visto en la D23, en la exposición de Disney. Yo me he quedado un poquito con ganas de ver más cosillas, sobre todo de Marvel, ¿no? Más películas. Y, bueno, pues ya te hubiera gustado también la noticia de Spider-Man, pero a ver qué es lo que sucede con Sony, cómo nos lo arreglan, tanto Sony como Disney, que ahora también queda todo eso por averiguar, ¿no? Por ver cómo arreglan todo esto, porque, claro, es un personaje que estaba cogiendo peso en las dos partes, ¿sabes lo que te quiero decir? Tanto para Sony como para... Yo creo que en el UCM va a ser más... Más fácil. Es más complicado porque supuestamente lo tienen todo unido, pero creo que obviándolo y ya está. A ver, yo creo que no son tan estúpidos como para decir, vamos a crear todo el universo cinematográfico en torno a este personaje o que, por ejemplo, la fase 4 vaya en torno a este personaje. Creo que ese fue el problema, porque yo creo que la fase 4 y la 5, incluso, el jefe o el cabecilla iba a ser espiel. No lo ha sido nunca, ¿no? En Los Vengadores. Ya, 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 pero parece que lo querían hacer. ¿Cuál era la estrategia esta de que hablábamos antes, de que quería meterlo... Para, sí, para hacer a Sony... Para presionar, para presionar. Para presionar, sí. Pero no sé, a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Disney, porque la verdad que está complicadillo. Antes que hablaba con... Han tenido, por ejemplo, un decir, si tenemos esto, nos hacemos esto... Yo creo, ¿sabes quién creo que va a ser el heredero de este chaval jovencito? Es Miss Marvel. Sí, puede ser. Pero la presentan en una serie, no sé. Está igual. Yo creo que, como va a tener tanta relevancia las series, no tenemos que verlo desde el punto de vista de que es un nivel bajo las series. Yo creo que, claro, 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 o sea, que como van a tener mucha producción... Van a tener mucho... Sí, pero que van a tener mucho que ver en las historias de las propias películas. Claro, no van a ser... No es que lo típico que dicen, va, es que vida de una serie es un personaje menor. No, no. No, que vale. Esto, de hecho, lo que hace es desarrollar más a los personajes. Yo mucha gente lo leo por ahí. Dices, co, me hubiera gustado que Moon Knight fuera una película. Digo, no, te lo equivoqué. Porque si la producción es buena y el final es bueno, o sea, el producto es bueno, en una serie podemos hundar muchísimo más que en una película. Y cuando acabe la serie ya está desarrollado el personaje. Claro. Y luego puedes hacer una peli. Si te da la gana, puedes hacerla, claro. Claro. Y al principio de la peli, ya lo que te quería comentar antes, ¿no? Que muchas veces eso de hacer otras películas sin... o meterlo al personaje, pueden hacer perfectamente como hacen los cómics. Anteriormente Moon Knight era tal, tal otro, era tal persona y ahora incluso sacan imágenes de la serie. Podrían hacerlo, ¿sabes? Como hacen en los cómics. Uno inicia así en plan cómic y ahora es Caballero Luna, Moon Knight. Y aparece y ya empieza la película, ¿sabes? Claro. Qué chulo. Creo que así empezaba la de Sony, de Spiderman, de Miles Morales. Empezaba con cómic y tal, ¿no? Enseñando quién era Spiderman, o sea, algo así sin enseñar, sin meternos en... En la de esa vas comentando, pues, como una mini historia de cada personaje, de cada multiverso. Claro, claro. Está muy chula. Mira, eso es una última, eso ya, si quieres, en lo del multiverso, creo que Sony va a jugar mucho con esa película. Con la del multiverso y la va a unir a Life Action, incluso. Y, bueno, esta mañana he leído, o sea, he visto una imagen por ahí, creo que era Street Marvel, Daniel Aji, creo que la subía, que decía, o imagináis, ahora ya que está eso, pues, que salga el Spider-Verse y podamos tener a Tobey Maguire y al de este, al chaval, el otro de Amazing Spiderman, junto en un Spider-Verse, pues, molaría. Podría ser, yo no, a lo que me refería es que, ¿tú te acuerdas cuando...? Ya, 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 porque Tobey Maguire creo que está allá en Mallorce, te va a ponerse una en valla. Creo que al final de Venom tenías la escena post-credito que era... ¿De Karnas? No, no, pero en la otra, era un mini corto de Into the Spider-Verse y además decían la coletilla de, ¿en otro multiverso? Sí, sí, en otro universo. O sea que es como que... Sí, sí, está unido, puede ser, sí, sí. Yo eso me baso en que si el día de mañana Sony quiere hacer una película o quiere hacer algo con Miles Morales, yo no creo que vuelvan a contar la historia. Bueno, directamente saldría este personaje. Exacto, a eso voy, a eso voy. Eso sería lo suyo, vaya. Sí. Por supuesto. O sea que como, si quieres el origen, te ves la película de animación. Ya está. Exactamente. Sí, sí. No, no, a ver, en ese aspecto sí tengo muchas ganas porque, te digo, Sony tiene muchas más manos, tiene todos los personajes, puede hacer más cosas, ¿no? Tiene más libertad y, bueno, la idea de Sony es un personaje ya más adulto, ¿no? Como veníamos, Sony puede hacerlo más oscuro, digamos, ¿no? Más sangriento, aunque tampoco pide Spielman, tampoco pide mucho eso. Pero sí... El problema que tenemos con Spielman es que, claro, la gente quiere y parecía que, en cierto modo, lo querían, pero yo creo que en el fondo del corazón y en la cabeza eso no se podía hacer en el UCM. Entonces, queríamos ver a Kraven y en el UCM eso, uf. Ah, Kraven. Es complicado, complicado. Que Sony podría, por esa rama, Sony podría funcionar como la parte oscura del UCM, ¿no? Podría haber funcionado perfectamente así. Desde que salió Venom yo iba diciendo, digo, puede funcionar como la parte oscura y la parte donde veamos cosas chungas, ¿no? Pero fíjate, ahora nos presentan Blade, tío. Que nadie se lo esperaba, Blade. No sé cómo va a hacer eso. No sé, yo estaba enredado así, pero bueno. Sí, sí, bueno, esta fase 4 nos deja muy intrigados las cosas como son, ¿eh? En todo lo que se ha mostrado la fase 4 nos deja con muchas ganas de ver dónde lleva esto, quién será el villano final, cuál será el detonante de todo lo que está ocurriendo después de dos fases más, por ejemplo, porque pasaron tres fases y ahora llega, pues seguramente sean otras tres fases y tengamos algún mega evento, ¿no? El villano de toda la fase ya sabemos quién va a ser, Loki. ¿De esta fase? ¿De la fase 4 o de toda? No sé, pero Loki en su serie y la va a armar, ya te lo digo. Claro, quiero ver a Doctor Doom, quiero ver a Galactus. Sí, sí, claro, Doctor Doom también es muy bueno. Ya en el Destructor, mucha cosita, hay mucha cosita para eso. Pues nada, hora y media, bueno, con el corte que hemos tenido, un cortecillo por ahí que luego lo arreglaré, pues hora y media se me ha quedado el vídeo. Nada, Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí en la habitación finita para mí, tío. A ti siempre, cuando quieras, por aquí estaré y ya sabes, para lo que quieras. Guay, guay. Y nada, a vosotros espero que este vídeo os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué es lo que más ganas tenéis de ver en la fase 4. ¿Qué os parece esto de Spider-Man? Supongo que habrá algunos que me digan que es perfecto, otros que la gran mayoría supongo que te da pena el tema este. Pero dejadme en los comentarios que me interesa saberlo y nada, eso. Si el vídeo te gustó, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejadme un like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y tenéis que pasaros por la hoguera de Gotham que hacen unas hogueras. Qué calentito se está por ahí, ¿eh? Las veces que yo he estado, está calentito y muy a gusto, muy a gusto. Hablamos de cosas muy chulas, así que ya sabéis también, conocedla. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, friquitillos! ¡Gracias!